Es la hora en que la señal de Promoestéreo toma el control, toma el control, trayendo para ti la mejor información, escucha y disfruta. ¡Gracias! 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 se puso mi papá cuando le enseñé el cero que saqué, amarillo me puse yo también cuando me enseñó su nuevo cinturón, me pegó y me pegó, una cosa muy rara de esta de los Beatles y Fanny un día como hoy, perdón por interrumpirte, pero lo recordé y hace tiempo no la cantaba Pues fíjate que esta película dentro de su trama sigue las aventuras de los Beatles mientras son convocados al idílico Peeperland para ayudar a liberar a sus habitantes de la opresión de los Blue Manes unos criaturas malvadas que odiaban la música y que habían sumido a Peeperland en la tristeza, utilizando el poder de su música de los Beatles para embarcar en un viaje mágico a bordo del Yellow Submarine Órale, qué padrísimo, empezamos este programa el día de hoy con un disco del sello London del año de 1984 1984 evidentemente los Rolling Stone Píntalo Píntalo de negro nos vamos nos vamos con el siguiente track que viene en el lado 2 del disco una de las clásicas escúchenlo aquí aquí en Vinil 70 historias en 78 45 y 33 revoluciones por minuto ¡Gracias! 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 Los Rolling Stone con Satisfaction Abigail, a ver vas a participar a ver ¿qué onda? ¿qué se siente escuchar la música en los viniles? estás viendo que tenemos la tornamesa que metemos sacamos discos los volteamos ¿qué pasa? porque tú eres muy joven realmente a ti no te tocaron los viniles ah sí ya pues ay hola sí ahí estás estás perfecta me parece muy interesante porque es como muy vintage entonces este por eso subí porque me llama mucho la atención o me llamaba mucho la atención a ver cómo era poner un disco de vinil en ¿cómo se llama? tornamesa en una tornamesa o sea es muy interesante o sea para mi generación es como de wow o sea está muy padre sí la verdad es que fíjate te comento muy rápido en Estados Unidos la venta de discos de vinil ha superado la venta de discos de CD de formato de CD incluso de los de Instagram o sea de los formatos que puedes bajar de internet este año dos mil veintidós dos mil veintitrés superó superó la venta de discos LP físicos a todas esas plataformas que existen pero además te comento algo no todos los discos que se están comprando se están comprando para escucharse se están comprando para coleccionarlos para coleccionarlos entonces tipo las Barbies tipo las Barbies digo y otro tipo de muñecas también otro tipo de accesorios entonces eso le está dando una un valor incluso hasta digo impresionante a ciertos discos acaban de sacar un disco de Pink Floyd una colección que salió del lado oscuro de la luna aquí en México creo que costó ocho o diez mil pesos pero como ya se acabó a la venta en público entonces ya lo encuentras incluso hasta treinta o treinta y cinco mil pesos esa edición hay discos de Madonna que solo se hicieron diez mil hay unos que hicieron trece mil otros de Death Purple por ejemplo salieron solo cinco mil discos nada más o por ejemplo cuando un artista iba pues empezando y no sacaban mucho tiraje de discos como el de el disco el primer disco de Hombres G pues era es algo increíble que alguien algún español tenga ese disco de los Hombres G el primero porque fue un éxito y nadie sabía que iba a vender tantísimos discos y ya pues los segundos pues ya era porque ya era famoso pero el primerito fue o hay discos que están firmados están dedicados y pues ya alcanzan un precio estratosférico entonces si es un es un producto coleccionable no es un producto desechable si pierden bueno valor para los coleccionistas si está nuevo o está usado hay discos de mil novecientos setenta que todavía están nuevos yo tengo discos de mil novecientos sesenta que están nuevos no están abiertos y te estoy hablando que tengo de o ediciones especiales que traen fotos de backstage de los conciertos tienes uno de Frank Sinatra no es así de Frank Sinatra o sea si hay hay una serie de discos muy interesantes grabados en vivo grabados en vivo por ejemplo hay unos de los Beatles que fueron grabados en Japón ah esos son carísimos son de subasta si por ejemplo de Madonna te digo hay uno de que son trece mil también hay uno uno de Madonna que solo fue un tiraje ahorita ya lo lo reeditaron lo volvieron a lanzar pero no trae las canciones las o sea no trae las mezclas que trae ese disco entonces si puedes encontrar a veces te puedes encontrar discos de cinco pesos que valen oro digo al nivel de la historia y te puedes encontrar un disco de trescientos o cuatrocientos mil pesos los primeros discos de Juan Gabriel y además si tienes si tienes todas las ediciones por ejemplo ya se vuelve algo hay un disco que se llama todo de Juan Gabriel que es el disco LP luego hay una cosa que se llama fotodisco o sea en el disco trae en el disco la imagen de Juan Gabriel y luego lo volvieron a editar ahora en dos mil veintitrés entonces si tienes esos tres discos pues tienes la colección completa de ese disco levanto la mano yo la tengo igual igual que de José José Secretos Secretos sacó el disco lo sacó normal luego fotodisco y luego la edición especial ya lo tenemos así y muchos por ejemplo de Fieldwood Map también de Ava de ah él tiene hasta el de setenta y ocho revoluciones de Ava de Ava y él mismo lo sacaron pero en treinta y tres o sea si hay hay la verdad es que hay un mundo tengo muy poquitos hay coleccionistas que tienen cincuenta mil hay cosas que tienen hay unos que se dedican a buscar discos raros como tal de verdad discos raros o las portadas las portadas raras también de hecho aquí trajimos una portada de un disco prohibido que se salió solo una edición está muy padre fíjate que el programa que viene de Cucho Díaz es un programa súper súper secreto porque de verdad es súper secreto viene un personaje ni siquiera podemos decir quién va a venir primero primero vamos a hacer el flyer promocional ya cuando salga el flyer promocional en la página de vinil setenta de Facebook todos los la gente linda que nos escucha puede seguirnos en Facebook ponen vinil setenta lo que te digo y ahí va a salir el flyer lo que te digo es que no vamos a conocer físicamente a la persona que viene o sea vamos a escuchar su voz y vamos a verlo pero no lo vamos a ver no quiere que lo conozcan o sea viene en incógnito y es una historia mexicana impresionante de los años setentas cuando lo vean cuando lo vean y platiquemos con él van a decir no inventes o sea de verdad como lo trajiste pues sí viene de incógnito de hecho viene con máscara porque no quiere que lo reconozcan o sea es una cosa y va a traer los discos o sea va a traer discos me dijo ¿sabes qué Jorge? no te preocupes yo llevo los discos le digo seguro sí ah bueno yo no llevo nada tú llevas todo va o sea sí hay mucho de dónde de dónde elegir aquí en los discos de vinil porque es oye hay grabaciones de mil ochocientos y tantos estamos hablando de cien años de disco grabado o sea cien años cuando el CD hizo reediciones luego ya se grabó estamos hablando de cuarenta años de vida treinta años de vida del CD contra cien del disco y renace y de los acetatos renace entonces es impresionante nos vamos para recordar los discos nos vamos con Eric Clapton hiedra no hiedra venenosa ¿me estás cambiando el programa? no aquí está hiedra venenosa no es cierto los Rolling Stone ah es la última hiedra venenosa los Rolling Stone aquí lo escuchaste en vinil setenta historias en setenta y ocho cuarenta y cinco y treinta y tres revoluciones por minuto armonía ện ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La Hiedra Venenosa Los Rolling Stones Fanny, ¿te suena algo esta canción? Sí, por supuesto, yo la había escuchado pero con Johnny Laboreel y con los rebeldes del rock, pero nunca la había escuchado en voz de los Rolling Stones, de hecho ni siquiera imaginaba que hubieran cantado esto en inglés. Déjame decirte que el autor de esta canción, Yedra Venenosa, es el letrista Jerry Leiber, quien murió un 23 de agosto de 2011 en Los Ángeles a los 78 años de edad. Pues fíjate qué barbaridad… bueno, la verdad es que como decía… ya se me fue su nombre, todo es cultura, la verdad es que hace rato decíamos Gortega y Gasset, todo es cultura, todo es visible, podemos ver todo, podemos escuchar todo, pues nosotros tomamos nuestro propio criterio, si te gusta o no te gusta. La verdad es que es un mundo de música, lo que existe desde música regional mexicana, estamos pensando también poner un… hacer un programa especial de Javier Solís, vamos a hacer un programa especial de Javier Solís para poder estar tranquilos con él. Lo traigo en la cabeza de Javier Solís, lo traigo en la cabeza de hace rato y estaba pensando en hacer un… 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 un programa de él para él. Nos vamos con… ¿Quién? Eric Bordón. ¿No? 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 ¿Con quién? Es Eric Clapton. Con Eric Clapton. Bueno, ya por último, déjame comentarte que Leiber compuso otro ícono de la música, que es Stand By Me, que ha sido interpretada también por muchísimos artistas como John Lennon, Jimi Hendrix, y bueno, también este… ha compuesto otros clásicos de Elvis Presley como Home Dog y Yel House. Entonces, pues es un… un personaje importantísimo de la composición de música, este… pues como letrista, Jerry Leiber. ¿Con qué nos vamos, Jorge? Con Amar a Alguien es lo que tengo aquí, pero aquí hay un problema porque es Eric Bordón y los animales, no es Eric Clapton, ahorita… Tú me pusiste Eric Clapton, el brillo de tu amor y Amar a Alguien. Sí, pero aquí tengo Amar a Alguien y ¿sabes qué? Es Eric Bordón, Amar a Alguien. Bueno, pues vamos a escuchar a Eric Bordón, aquí en Vinil 70, historias en 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. ¡Gracias por ver el video! 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 Amar a alguien con Eric Borden y los animales Y vamos a voltear el disco porque es un disco Los tres grandes del sello Carrusel Trae a evidentemente Jimmy Hendrix, Eric Borden y los animales Eric Clapton y la crema Es un disco, insisto, del sello Carrusel Una selección Grabado en Inglaterra y Estados Unidos Voy a cambiar el disco porque la de Eric Clapton está en el número dos El brillo de tu amor Muy, muy, muy representativa esta música de los años setentas La han utilizado en diferentes películas como soundtracks También en eventos, en eventos temáticos de esta época Sí, fíjate, este disco, si lo tocas, tiene aquí Está lastimado de la orilla, afortunadamente no se rompió Y no afecta su reproducción, pero trae ahí una herida este disco Ponemos a Eric Clapton con el brillo de tu amor ¡Gracias! 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 hacer que nuestra esencia se reproduzca y podamos interactuar con quien queramos, lo más importante de nosotros es lo que podamos proyectar, nuestra imagen, o sea, cuando hablamos, yo les puedo asegurar que cuando hablamos dejamos de ver a la gente, solo escuchamos sonidos, empezamos a tener imágenes distintas, esa es la magia de saber hablar, es la magia de poder expresarte, cuando sabes expresarte tienes al mundo, a tus pies, entonces cada quien sabe si tiene el mundo a sus pies o está en los pies del mundo. Qué ironía, qué frase tan profunda y por supuesto, pues no solamente se da uno cuenta de la profundidad de los sonidos a través de la palabra, sino a través de las canciones, a través de pues estas composiciones musicales que se escuchan con una fidelidad increíble a través de estos viniles, pues podemos recordar momentos, épocas, incluso la trascendencia de aquellos seres que interpretaron o compusieron estas melodías que aún hoy se escuchan y se seguirán escuchando por muchos años. Héctor, 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 vamos a escuchar a Jenny Joplin con su luz cósmico, amar, amar a alguien. Pinil, 70, historias en 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar a Jenny Joplin, apodada también como la Bruja Cósmica y este apodo la acompañó durante toda su carrera debido a la forma psicodélica de cantar y aquel segundo grupo al que perteneció se llamaba Cosmic Blues Band. Sí, la Bruja Cósmica en un disco del sello CBS, Blues Cósmico de Jenny Joplin, un disco comprado en ahorrera, costó 139 pesos de aquellos entonces para el año de 1971, aquí lo tengo en la mano, Jenny Joplin, el disco en vinil, 70. Vamos a escuchar a un señor de la canción, ya teníamos tiempo trayéndolo, ya lo habíamos traído alguna vez, pero vamos a escuchar una canción icónica, dedicada para Héctor que anda por allá, escuchándonos. Mira, cuestiones raras de la vida, la mayoría de la gente recuerda a Jenny Joplin por el momento en que compartió cartel con Jimi Hendrix o Dix Reading de Who en el Festival de Monterrey Pop de 1967, sin embargo, en ese entonces Jenny pertenecía a la banda Big Brother, no era solista. Órale, pues sí, la verdad es que a mí como que me gustaba mucho, ¿no? Pero la verdad sí estaba bien psicodélica y pues… Cantaba con esa voz aguardientosa, con notas muy altas, tipo, pues sí, afroamericana, pero en realidad era blanca, entonces la verdad es que por eso se ganó su lugar dentro del rock. No, sin duda alguna, evidentemente es un icono musical. Y esa forma de cantar el blues con tanta fuerza, pues se quedó para ahí, para la posteridad. Y aquí está en el disco en vinil, vinil 70, nos vamos con un señor también de la canción, Frank Sinatra, New York. Grabado totalmente en vivo. Aquí en vinil 70, historias en 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. Están en vivo. Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blue Are melting away I'll make part of it New York If I can make it there I'll make it anywhere It's a New York New York, New York I want to wake up In a city that never sleeps And find I'm A number one Top of the list King of the hill A number one These little town blues Are melting away I'm gonna make a brand new start Of it In old New York And If I can make it there I'm gonna make it anywhere It's up to you New York New York New York New York New York, New York De Fran Sinatra A ver, aquí con mis tres acompañantes Fanny, Shelly Y este Abigail Y Abigail A ver A mi manera O extraños en la noche Extraños en la noche Porque ya de hecho Ya habías puesto la versión De a mi manera Ah ok Entonces Vamos a poner a mi manera No, no es cierto Si, eres tan travieso Que jura lo que podrías hacer eso Extraños en la noche Ah pues esta no la voy a poner Vinil 70 How do I feel At the ripe old age Of 50 Ripe I look around And suddenly Everybody's young And I resent it No, I'm kidding 50 to me Is the halfway mark Like the song says I'm gonna survive To 105 My tonsils May wind up On Medicare But I'll be young At heart Fairy tales Can't come true It can happen to you If you're young At heart For it's hard You will find To be narrow of mind If you're young At heart You can go To extremes With impossible schemes You can laugh When your dreams Fall apart At the seams And life Gets more exciting With each Passing day And love Is either In your heart Or on its way Don't you know That it's worth Every treasure On earth To be young At heart For as rich As you are It's much better By far To be young At heart And if you should Survive To 105 Look at all You'll derive Out of being alive And here is the best part You had a head start If you are among In the very young In the very young At heart And if you should survive To 105 And if you should survive Think of all you'll derive Out of being alive And here is the best part You've had a head start If you are among In the very young At heart Un super disco De Frank Sinatra Del sello Reprise Frank Sinatra 15 Grandes Éxitos Ya habíamos puesto A mi manera Lo recuerdo Se veía muy padre Vamos Vamos a dar un giro Ahora sí que un giro De los discos Estaba platicando Aquí con Con Abigail Le decía Que vamos a poner Vamos a poner Un disco De un grupo Que se llama Tabs Ustedes saben Que me encanta El high energy Entonces Traigo este disco Que para mí Es oro molido Escúchenlo De verdad Sientan Ese impacto Que genera esta música Para quienes no la conocen Escúchenlo Para quienes la conocen Revívanlo Y pongan Su mayor atención En una calidad De sonido Excepcional Y estoy hablando Que no estamos tocando Con una tornamesa Profesional Ya trajimos En un programa especial Recuerda Shady La tornamesa profesional La Technics Una grande Esta es semi profesional Es una aguja normal La otra es aguja de diamante Tiene una serie de cosas Impresionantes La otra El precio También es Impresionante Es impresionante La diferencia Pero más allá De eso Esta también Reproduce muy bien Escuchemos a Tabs Con Huye Huye con mi amor Lo escuchaste en vinil 70 Historias en 78 45 y 33 revoluciones Por minuto Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Para los que no crean que es el disco de vinil Lo estoy tocando, es disco de vinil no es CD No será para que vieran que sí Huye con mi amor Taps, un disco de mil novecientos ochenta y cuatro Me lo pidió Fanny para verlo, sí Lo compré en el Palacio de Hierro Super colección, stop, wake up, levántate Van a escuchar la energía de este disco Le subimos un poquito a este, a ver, escucha eso Que viene, súbele, súbele Ya no está la aguja ahí Oh, ya lo quitó, no Bueno, oh Bueno, seguí algo padecido Pero vamos a escuchar esto Stop, levántate Es un súper disco también Impresionante Esto si no se te enchimna y no te paras a bailar Híjole Escúchalo Música Gracias por ver el video. 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 Para mí es un doble placer porque yo pues evidentemente escucho dos veces toda la música. Me parece increíble pues el invitado que vamos a tener la próxima semana. Así que amigos no se lo pierdan. Ya saben, síganos en la página de Vinil 70 de Facebook. Hasta la próxima, muchas gracias a todos, nos estamos saludando. Héctor, ánimo, adelante, siempre adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.